¡Aprévete! Me estaba contando, Carlos, que tiene problemas con la mujer porque no se depila las piernas. Ah, que tiene su mujer problemas porque no se depila las piernas. Y me ha llamado a mí esta mañana, me ha dicho, bueno, habla tú con tu cuñada, y le he mandado todo donde Angelines. Y me ha dicho, dice, pues llama tú a tu hermana, y se lo dices. Bueno, pues, ¿y no se puede depilar en su casa? Sí, es que me ha dicho ella que quiere ir a donde la chica esta que ha abierto, la esa de esteticien, que dice que lo hace bien al hacer, o no sé qué, caliente, me ha contado, no sé. Pero es que, de todas maneras, tú también, díselo también a ella, a ver si va entrando un poco en vereda, porque esta muchacha está perdida. Bueno, pues, esto, escucha, esto, mira, está aquí su hermano, porque es que no me atrevo a decírselo. Está el hermano ahí. Está aquí el hermano, mira, habla con él. Venga, pásamele. Es que nos dicen que no se quiere depilar las piernas, que al final de la ventana, muchas veces. Oye, que está hablando con Paco esta mañana, que estamos intentando que Susana se vaya a depilar, porque tiene las piernas como un jugador de fútbol. Sí. De todas maneras, yo te digo una cosa, Carlos, ¿tú te crees que es normal que esa muchacha, nada más que con esos pelos en las piernas, todo dejado, nada más que todo dejado? Pues, no, bueno, es erótico a veces, ¿eh? A veces nos gusta que tenga algo ahí de bello. ¿Y esta que te iba a decir? ¿Has hablado tú con la hermana de Carmen, la del kiosco? La del kiosco, pero que... Que se ha operado de los pechos. Ah, sí, que se los hizo más pequeñitos, que los tenía chiquitos y los tenía más pequeños. ¿Y se los has hecho más limoncitos? Sí, 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 a penes, es como un pellizquito, le digo. Nada más que billete, nada más que eso es como si le metieras un caramelo en la boca. Exacto. Si no, si esto nada más que te digo yo que no vamos a sacar nada, nada, nada. ¿Te has operado tú del frenillo? No, no, yo me operé y me hice ampliación. ¿Te has alargado el pene? Sí. Pero si me lo dijo a mí, me lo dijo a mí Rodolfo. Es que no, y además sintió el calor de lo que es, de todo eso, lo entendió profundamente. Que lo hiciste igual con morcillar. Claro, claro. ¿Y qué estás dando nada más que por todo lo que viene a mí? Exactamente, luego cuando vienen de reversa, pues ya sabes. Oye, otra cosa. Dígame. ¿Qué tenéis de comer? ¿Eh? ¿De comer qué tenéis? No, pues no tenemos, ahorita estamos apenas preparando. ¿Te has hecho una poza o no? No, no, vamos para ello. Vamos para ello, estamos poniendo patatas, estamos poniendo comida, pero aquí estamos ahorita matando al cochinito, al cerdito. Vale. ¿Eh? Oye, que no se te olvide esta, que tienes que cebarla para que no tengamos tanto machaquín con lo de la cera esa de las piernas. Perfecto. Bueno, yo le voy a poner aquí una espuma para sudar, así que la motive, que la motive. Bueno. Y algún tipo de gel para que se ponga en la enomina, para que se vaya bien peinada. ¿De acuerdo? Bueno, que escucha. Digo. Que tengo, estoy aquí, que voy a pelar un conejo, a ver si lo soy yo y voy a hacer un arroz con conejo. Perfecto. Pero muerto, ¿eh? No vivo porque la otra vez este fue, ¿te acuerdas? Ya, pero si es que ahí ando muy mal de la vista. Ah, y que no vas a meter perro en lugar de conejo. No, no vas a meter ahí, no sabe de uno ni lo que está comiendo ya. Exactamente, sí, 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 luego sale uno con él. Bueno, escucha. Escucho. ¿Qué acuerda coméis? No, más tarde, más tarde, ahorita es a las 12 como a las 2 de la tarde, pero te viene temprano, ¿eh? Lo mismo me paso para allá, me he hecho una raja sandía. Bueno, hasta besitos a los niños, a todos, ¿eh? Venga. Adiós. Hasta luego, Cifredo. Hasta luego. Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana... Atrévete... En Cabe Navial. ¿Qué tal? Oye. Sí. Que hemos traído la pieza del microondas para Marisa y que está la puerta cerrada que no hay nadie. Pero aquí, en este piso. Claro, pero si es que has hablado con tu cuñada esta mañana. Con Luisa. No. Se ha equivocado, no tengo cuñada. ¿Cómo que no? ¿Eh? Tengo una cuñada que se llama Carmen y no... Que no, que no. Si me ha llamado tu hermana esta mañana a mí que... Que no tengo hermanas. Que trajera la pieza. Que no tengo hermanas. Y estoy aquí en la puerta de su casa que me has dejado hacer tona más que por traer la pieza. Bueno, pues yo no tengo hermanas. Vendrás aquí, pero yo no tengo hermanas. Oye, ¿Jesús dónde está? Tampoco. Si no sé qué es Jesús. El de la... El destornillador. Se ha confundido usted. Vale. Lo siento, pero que no tengo hermanas. No, es que... Es que tu hermana me llama esta mañana. Que no tengo hermanas. Que me ha dicho que te arregla el microondas y ahora resulta que... Tampoco porque le tengo nuevo que me lo han comprado. No, no. Mis hijas. Dejate de rollo que tu hija no te ha comprado ningún microondas. Vamos. Que no tengo hermanas y mi hija... Mis hijas me han comprado mis taparretes. Pero si el microondas que te han dado tus hijas es el que tenía una de ellas... ¿Qué no? ¿Cómo que no? Hombre, claro que no. Pero vamos a ver una cosa. Si me vas a discutir tú a mí ahora que el microondas que te ha dado tu hija a ti no era usado. No. ¿Cómo que no? Se puede ver. Oye... Que tiré la caja el otro día con los cartones. Pero escucha un momentito. Si los cartones se los di yo de un usado que tengo yo... ¿Qué no? Usted se ha equivocado. Oye. ¿Qué no es usted? Oye, escucha un momentito, María Luisa. ¿Qué? Que no me damos María Luisa. Me damos Agrario. Pero escucha un momentito, Angelines, que el microondas que te regaló tu hija es mentira que se lo encontró. Uy, Dios mío, si me os diera los de mis hijos. Vamos, vamos. Oye, pero si estaba en el bar de Camilo puesta. Pero que no. Que oye que... Oye que sí. Que está usted confundido. Oye, que yo no voy a mentir. Y yo tampoco. Vamos. Es decir que le vas a... Puede ver que está ahí. Pero si el microondas que te llevó tu hija se lo llevé yo en el coche y es un microondas usado. Que me lo trajeron todos. Que no. Diga. Oye, que se me ha cortado. Que no es nuevo el microondas. Mire, vamos a dejarlo porque eso es incierto. Me han comprado el que tenía yo. Le he tirado yo. Que le he bajado por la escalera. Que no tengo más de resuelos. Y le he bajado yo a la basura. Le bajé. Pero si el que tiraste... Pero el que... Me han comprado mis hijas. Tres hijas que tengo. Y me han comprado mis tres hijas. Pero escucha. Que no tengo contra. Ese es un horno. Pero escucha momentito. Si el horno ese que te han traído tu hija es el mismo que había tirado a la Alfonso. Que no. Oye. Oye. De nuevo. Por Dios. Oye, por favor. Oye, no me engañes. Pero ¿cómo le voy a engañar? La que me está otra parte y ya no sabe. Que estás hablando y no sabe usted con quién está hablando. Que el microondas que te ha regalado tu hija. Ese se lo encontraron. Vamos, vamos. Si no, si no. Pero será posible. Eso digo yo. Pero tú te crees que es normal esto. Pero bueno. Por el amor de Dios. Que me la han comprado mis tres hijas. Que tengo tres hijas y me la han comprado. Que se lo han encontrado. Que me llamó a mí Jesús. Que la habían tirado. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. Sí. Quisiera hablar, por favor, con la señora doña Mari Carmen. Sí, sí, soy yo. Hola, pues muy buenos días. Soy el teniente Sánchez, de la Dirección General de Tráfico. Tengo aquí un incidente que ocurrió con el vehículo de su marido en la AP-7, en el kilómetro 356, sentido Castellón de la Plana, ¿verdad? Ajá. Tengo todo el informe. Estamos hablando de que usted circulaba a 157 kilómetros por hora. Sí. Cuando el límite era 120. Sí. Bien, pues estamos analizando la fotografía radar y hemos visto en nuestros ordenadores de la Dirección General de Tráfico de que el vehículo no lo conducía usted. Que no lo conducía yo. No. Entonces estaba en la fotografía, ¿no? Señora, le estoy hablando de una cosa bastante seria. No, no, sí, ya lo sé, ya lo creo que ha sido bastante seria. He tenido que pagar 100 y pico euros por ello, o sea, que... Bueno, yo les estoy... Es decir, serio. Vale, pues el señor que circulaba en este vehículo a esa velocidad se llama el señor Don Julio... Ah, que se llama Julio... Sí. Ah... Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora, señora? Pues, doña Mari Carmen, yo quisiera comunicarle como teniente de la Dirección General de Tráfico y, por supuesto, encargado del departamento de radar, en que usted ha dado unos puntos cuando usted no circulaba el vehículo. Claro. Entonces, estamos hablando de que usted ha prestado estos puntos a una persona que el perjudicado es el otro. Es decir, el delincuente en este caso y la persona que ha hecho el delito es una persona llamada... Bueno, bueno, espere un momentito porque tengo al niño aquí y le tengo malito. Espere un poquito. Espérese. Sí, sí, sí. Espérese. Si le da yo la... Sí, dígame. No, no, estoy hablando con su señora porque estamos... Pero ahora no le puedo atender porque está atendiendo al niño, que está revoltoso. Vale, pues bueno... Si quiere llame más tarde. No, no, más tarde no porque tenemos que solucionarlo ya porque la señora Doña Mari Carmen, que es su señora... Sí. Hemos averiguado por el radar y por la fotografía de la persona que conducía el vehículo y no era su señora quien circulaba con el vehículo. Estábamos hablando de que lo llevaba... ¿Eso cómo lo averigua usted? Lo hemos averiguado porque tenemos unos avances, por eso le estoy llamando a usted personalmente... ¿Avances? ¿Pero qué avances? ¿Usted es lo que son unos sinvergüenza que son unos ladrones? ¿Qué c*** avances ni avances? Le pediría, por favor, primeramente, como teniente de la Guardia Civil que me respete y que vuelva usted a... ¿Usted es teniente de la Guardia Civil? ¿Usted sabe quién soy yo? No, no, perdóneme, yo no sé quién será usted... A mí me resbala su graduación, caballero. Me resbala su graduación. Se ha cometido una infracción. Se ha pagado, punto, aquí, para hacia allá, Gloria. No, 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 no... Si no me den usted con historias raras. No, perdóneme, pero se está usted equivocando porque me parece que las... Pero no me equivoco. Sí, usted está haciendo unas leyes que no existen reflejadas. Que no, que se ha acabado la historia. No, perdóneme, la ley soy yo y usted no me va a engañar y si le tuviera en el despacho le digo yo que estaba usted más calmado. ¿Qué, qué? ¿Quién me iba a meter en la cárcel? Pues lo mismo le meto un par de horitas, a lo mejor para que se relaje. Pues mire usted... Pásenme, por favor, con doña Marca. Yo me he recorrido el mundo entero, yo he hecho de todo y jamás nadie me ha tenido que meter en ninguna parte. Y usted no me va a meter ni miedo me mete usted. Usted siga motivándome que yo seguiré calentándome. De momento le voy a mandar una carta que quiero conocerle personalmente y quiero que se presente usted en la Dirección General de Tráfico porque le quiero conocer a usted personalmente. No, como no vaya usted a Murcia a verme a mí... Escuche, pues voy a verle a Murcia. No se preocupe porque yo me puedo desplazar cuando quiera. Pero le voy a decir otra cosa. Le invitaré a tomar un arrocito, arrocooles y conejos. No, el arrocito se lo invita a usted al que llevaba el coche a 150 y le voy a decir otra cosa. A ese se lo invité el domingo pasado. Sí, bueno, pues déjese de bromitas. Le pido por favor que me pase con doña Mari Carmen. No me cuelgue. Habla con tu madre. Dile, mamá, que te estoy llamando y está comunicando. A ver qué te cuenta y luego ya apareceré yo, ¿vale? Vale, vale, vale. ¿Sí? Mamá. Sí, dime. Hija, que te estoy llamando todo el rato y estás comunicando. Hija, pues yo no sé, es que me ha llamado un teniente o no sé qué de la Guardia Civil refiriéndome a una multa que me habían echado, que la fotografía, que era Julio... Digo, ¿qué dice? ¡Madre mía! Eso me ha dicho el tío Capullo. No, pero si es que me estoy preocupando de averiguar que está engañando. ¡Ah, ja, ja! Mamá, que es una broma. Mari Carmen, soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial. ¿Cómo estás? Ah, yo estoy muy bien, yo estoy muy bien, perfectamente. Escúchame, te he oído montones de veces por la radio, pero montones de veces. Y yo siempre decía, pero bueno, todos los días saliendo y todos los días la gente está cayendo. Y yo, claro. Bueno, Mari Carmen, que sepas que todo es una broma que te he hecho. Ya, ya lo sé. Venga, gracias. Un beso muy grande, Mari Carmen. Adiós, Adela. Gracias. Adiós. Adiós, Isidro. Adiós, bonitas. Chao. Chao. Adiós. Cada mañana en Cadena Dial.